Bolivia rumbo hacia Argentina, comparadas por Cuba y Venezuela. ¿Pasamos de esto? Por un lado, confianza y tranquilidad. Por otro lado, estabilidad y baja inflación. Estas son las dos caras de nuestra economía. Bolivia, junto con China, están entre los principales países que mantienen la tasa más baja de inflación en el mundo. El portal internacional Visual Capitalist pone a Bolivia en el mapa de los países con la inflación más baja del mundo. La BBC, The Economist Intelligence Unit, Trading Economics, Sputnik y el Fondo Monetario Internacional No necesitamos que nos sigan mintiendo. Destacan a Bolivia entre los países que mantienen una baja tasa de inflación. Pero lo más fascinante ha sido cómo Bolivia ha podido controlar la inflación. El fomento a la producción es fundamental dentro de la gestión del gobierno nacional. El 2023 es un año también de seguir reconstruyendo la economía con una tasa de crecimiento importante, positiva, un buen nivel de inversión, estabilidad de precios. A esto. Bolivia registra la cifra más baja de reservas internacionales en divisas. ¿Qué amenaza implica esa caída? ¿Qué pasará con el tipo de cambio? En el Everexplainer buscamos las respuestas. En 2015 las reservas internacionales... Así es, como lo escuchan. Incluso algunos librecambistas han empezado a cambiar el dólar a 7.1. ¡Excelente! El régimen de Arce se acabó las reservas. Se tiró el ahorro de miles de ancianos, niños y adultos. Los aportes, las reservas en dólares. El peor gobierno en los últimos 50 años. Cambio del dólar, estamos comprando a 6.95 y estamos vendiendo a 6.97. Pero en estos días está escaso. La gente no está cambiando dólares. No hay dólares a la venta. La compra es a 6.95. No podríamos comprar a 6.97 porque como indica, ¿no es cierto? El reglamento es que no podemos vender más allá de 6.97 las casas de cambio. Entonces, comprar a 6.97 es como solamente hacer un intercambio. No tendría sentido. De que va a subir el dólar y están queriendo comprar dólares. Son especulaciones. El año pasado también ha pasado lo mismo. Cuando el Banco Central ha anunciado que ya no iba a vender dólares. Igual ha habido el mismo tema. La especulación, la gente ha tratado de comprar los dólares. Ah, o sea, sos un especulador porque estás comprando barato y vendés caro. Ay, qué malo que sos, ¿no? Jaime Dunn explicó qué procede. Ahora, señor Dunn, para que la población que nos ve también pueda tenerlo en cuenta, yo tengo aquí un dato. El punto más alto de las reservas divisas fue en 2015. Alcanzaban 15.123 millones de dólares. Ahora no alcanza ni mil. ¿Tendría la población que preocuparse ante esta situación? Sí, y haciendo una precisión importante, evidentemente eran 15 mil. El 2014 tendríamos todos los ingresos del gas que exportábamos de manera masiva. Exportaciones de más de 6 mil millones de dólares al año que obviamente se acabaron. Y de ahí las consecuencias de que nuestras reservas han ido bajando. Y en realidad en este momento tenemos menos de mil en divisas y cerca de 3 mil 800 millones como reservas brutas en este momento. Entonces, evidentemente hay una rebaja muy importante. Yo diría que a este punto hay que estar atentos a lo que vaya a suceder. Evidentemente, como yo digo, una cosa son las reservas oficialmente que tiene el Banco Central, pero también sabemos que hay dólares en circulación en la economía fuera del Banco Central. Eso no significa que no nos preocupemos, simplemente significa que estemos bien atentos a lo que está sucediendo y el desarrollo que va a haber. Y la pregunta, Brisa, más importante que creo que todos los ciudadanos bolivianos le tenemos que hacer al gobierno es, primero, ya no nos interesa por qué cayeron las reservas. Ya todos sabemos por qué cayeron las reservas. Hay explicaciones de las autoridades explicando que son factores externos, que están fuera del alcance del Banco Central. Pues no nos interesa por qué cayeron las reservas. Lo que nos interesa ahora es qué va a hacer el gobierno, qué van a hacer las autoridades, qué va a hacer el Banco Central para revertir esta caída. Y creo que esa es la pregunta que hasta la fecha no tiene una respuesta contundente por parte de las autoridades. Claro que no hay una respuesta, porque lo que nos sacaría de este lío, de la inflación y de la pobreza, es algo que no le gusta a este gobierno ni a ningún masista. Es más, a ningún surdo en realidad. Ahí te estoy viendo, Beto Astorga, Carlos Mesa, cuidadito, eh. Es necesario bajarle al populismo dos rayitas, bajarle al gasto público y bajarle los bonos, y empezar a liberar el mercado en vez de seguir asfixiándolo. Solo para recordárselos, Mauricio Ríos García es un economista liberal y cochabambino que viene alertando a la población sobre las medidas sin sentido del Drupi, y pues este es un fragmento de uno de sus últimos artículos. No obstante, Morales tiene razón en algo. Arce Catacora necesita ayuda con urgencia, porque el nivel de improvisación para evitar el colapso cambiario es tan grande como peligroso. El presidente izquierdista ha implementado recientemente cinco medidas para tratar de incrementar las reservas del BCB, Banco Central de Bolivia. Entre las que destacan compra-venta de las reservas de oro físico para liquidarlas y obtener dólares, y ofrecer a los empresarios exportadores, que hasta hace muy poco los consideró como enemigos, comprarle sus billetes verdes a un tipo de cambio competitivo superior al promedio, o 0.09 centavos más que el cambio oficial. O sea, Arce está desesperado por dólares. Así es, Bolivia se encuentra en su peor momento económico en 50 años, y las malas lenguas dicen que esto podría llegar incluso a 9 bolivianos. Si tenías 700 bolivianos y podías comprar más o menos 100 dólares, ahora te vas a tener que conformar con la mínima cantidad de 77 dólares. Muy bien, no somos Argentina, pero igual esto se está cayendo a pedazos literalmente. Tomen en cuenta que Bolivia ha tenido una relativa estabilidad monetaria desde hace más de 30 años, y desde la llegada de Evo se empezó a devaluar muchísimo la moneda, porque sí, es desde la llegada del Evo. Esto va para todos los que creían que antes del Evo teníamos una economía súper destruida y que vivíamos como Venezuela. No, antes del Evo vivíamos exactamente igual que ahora, y quizás un poquito mejor. Por un lado más de lo mismo. Justamente porque hizo bloqueos y paros y todo el desmadre que he hecho para sacar a Goni, el dólar ha aumentado un montón. El 97, por ejemplo, teníamos un peso a 5.23 bolivianos, e incluso antes teníamos el dólar a 2.97, si no me equivoco. Es algo que ninguno de nosotros puede imaginarse hoy en día. Cambien sus bolivianos a dólares, muchachos. Dejen de hablar en bolivianos. Esto no es un consejo económico, evidentemente, no lo tomen como tal. Lo digo como un consejo personal. Tomen en cuenta que en cualquier momento esto puede estallar y les puede estallar en su cara, como ballena que reviente en el mar. Mientras tanto aquí nuestros economistas siguen hablando bacanas. Asaltando en domicilios, y ayer ha sido un centro cambiario de moneda extranjera, entonces creo que hay que tomar mayor seriedad. Eso significa también que en nuestro país la economía está funcionando muy bien y por eso son a veces las delincuencias donde hay generación de economía que está presente. Cuando hay este tipo de asaltos que están llevándose más de 10.000 bolivianos, significa que nuestra economía está mejor y entonces la vigilancia y la seguridad ciudad tiene que ser en esa proporción. La verdad, o sea, ese no es un economista, es solamente un senador masista. Pero sí, según el genio de la creación de riqueza, debido a que hay asaltos más grandes y más planificados, nuestra economía está excelente. Bajo su lógica, entonces supongo que en Suiza se hacen asaltos con tanquetas, ¿no? Porque son una super economía. Y en Venezuela te roban con burbujas porque son una economía desastrosa. O no sé, explíquenos señor senador, ¿cómo funciona esto? Argentina está para arriba. Por su parte el presidente del Banco Central de Bolivia culpa a los mineros de que la moneda se devalue. Ya no quiero vivir aquí, sáquenme de Latinoamérica, che. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Es que ¿saben qué? Ya hasta da vergüenza ajena vivir en un país donde literalmente el tipo que dirige el Banco Central culpa a los mineros de algo que él está haciendo. Pero bueno, perdóname, no me importa. Si se hubiese aprobado la ley el año 2021, porque ya en ese momento advertíamos que había que forjalecer las estrellas, y hubiéramos podido comprar solo un 20% de lo que exportamos, que creo no es decir hubiéramos comprado todo, sino un 20%. ¿Sabe con cuánto hubiéramos cesado la gestión el año pasado? Con 5.100 millones de dólares en materia de gestión. El objetivo que era fortalecer las reservas se hubiese cumplido. En otras palabras, el costo de oportunidad que tiene nuestro país, por no haber aprobado esa ley, es más o menos de un orden de 1.200 millones de dólares. Esa es la explicación. Y pues seguramente en realidad no se perjudica solamente la gestión del gobierno, se perjudica al país, porque este iba a ser, va a ser, mejor dicho, una política de largo plazo, que va a permitir que nuestra economía, este goce de estabilidad, el Banco Central, ¿no es cierto?, tenga una fuente genuina para poder contar con un activo más, ¿no es cierto?, y en caso de ser necesario, hacer un movimiento de activos. Pero ese es el costo de oportunidad que ha tenido nuestro país, y pues nosotros, desde el Banco Central, lo único que queremos pedir es que se apruebe este proyecto de ley, porque va a ser en beneficio, en nuestra vida. Bueno, compañeras, muchas gracias. Contexto. Durante el año pasado el gobierno intentó robarles a los mineros del país, y ellos se levantaron, y a las horas, literalmente duró horas su bloqueo, el gobierno ha sacado su propuesta, y pues ha dicho, sí, ya no, no les vamos a robar, no se preocupen. En pocas palabras, lo que dice el señor presidente del Banco Central, es que la única forma de llegar a 5 mil millones en reservas, era robándole a los mineros, y como los mineros no se han dejado robar, pues ahora no, pues no hay de otra, ¿no? Lo que en realidad, incluso me parece curioso, porque pasamos de 15 mil millones a 320 millones, tenemos más o menos el 2% de reservas de lo que había en el 2014, ¡se lo han choreado todo! Y eso, que en el 2014 tampoco éramos Miami viejo, pero, hermano, tenemos el 2%, la única forma que existe para acabar con la pobreza, es la generación de riqueza, pero estos bueyes están tomando la otra posibilidad, eliminar a los ricos, y ¿sabe qué va a pasar si hacemos eso? Vamos a ser todos igualitos, vamos a tener cero desigualdad, igualitos de pobre espero. En fin, ese ha sido el video, espero que les guste, denle like, compartan, recuerden que suscribirse está prohibido, ojo, está prohibido, hagan la prueba, y si no me agarran, nos vemos la próxima, ¡Chao! La línea de que tú nos avasalles, ¡Libertad! Es lo que el pueblo pide, mientras que el egoísmo y la avaricia te persiguen, el sol no se ha escondido, ni la luna se ha escapado, solamente han sido calculados,